Hola chicas, soy Debs y en el video de hoy les tengo un arreglate conmigo para el trabajo espero que les guste y nada, ver el domingo que viene sin nada de maquillaje comienzo con el tónico de Neutrogena que es sin alcohol aplico humectante de Neutrogena también y crema de ojos de gorres de Wildflower ahora con una muestra de base que me dieron de Benefit Hello Flawless, la aplico en toda la cara y no me estoy poniendo prebase porque estoy probando a ver cómo funciona esta base con el iluminador de Benefit High Bin lo aplico arriba de las mejillas y difumino con la Beauty Blender ahora peino mis cejas para poder maquillarlas estoy usando el Brow Wiz de Anastasia en el color Medium Ash comienzo por la parte de abajo y luego hago el arco de las cejas con el gel transparente de Anastasia voy a aplicarlo en las cejas para que se queden en su lugar y con el Primer Potion de Urban Decay lo utilizo como una prebase para las sombras que duren todo el día voy a colocar la sombra Half Bake de la Naked 1 en la mitad proximal del párpado móvil con la sombra Smug de la Naked 1 la aplico en la parte externa del párpado móvil y ahora con la sombra Naked la aplico en la cuenca del ojo para que haya una transición de colores y no sea tan marcada con el color Virgin lo aplico debajo de la ceja para dar luz y lo difumino con el delineador de Physicians Formula en el color Dark Brown voy a delinear la parte de arriba del ojo y ahora con el concealer de Nards en el color Light Vanilla lo voy a aplicar debajo de los ojos para tapar las ojeras y lo voy a difuminar con la Beauty Blender en el lagrimar voy a colocar el color Half Bake para dar un poco de luz y en la esquina externa el Dark Horse ahora aplico la mascara en ambos ojos y en las pestañas de abajo también con el bronzer de Nards en el color Laguna lo aplico debajo de las mejillas y en la frente y enmarco un poco la barbilla y con el blush de Milani en el color Berry Amores lo aplico en las mejillas voy a hidratar los labios con un chapstick para colocar el lipstick o el labial de Wet n Wild es un color fuchsia pero no tengo el nombre porque el sticker de la parte de abajo se me borró eso es todo por el maquillaje ahora vamos para el outfit el traje que tengo puesto es de Sarah el collar es de Forever 21 tengo un reloj de Michael Kors y dos pulseras de Tiffany y las sandalias son de galería en Plaza Las Américas espero que les haya gustado chicas si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para que puedas ver más videos las veo el domingo que viene besos y suscríbete a mi canal